El próximo sábado, el municipio de Zitácuaro tendrá un concierto gratuito a cargo de la agrupación musical Los Ángeles Azules, informó el presidente municipal de esta demarcación, Antonio Xláhuac Orihuela, quien puntualizó que la presentación se desarrollará en la Plaza Cívica Benito Juárez, en punto de las 21 horas. A las celebraciones de los Días de Muertos, ha sido todo un éxito. Ayer tuvimos un gran festival, un gran desfile. Viene en Los Ángeles Azules el sábado. Mañana hay una serenata en el Panteón y hay grandes cosas y ha habido grandes eventos. ¿Cuánta inversión por Los Ángeles, presidente? Fue una inversión de más de dos millones de pesos. ¿Y en total todo lo que van a estar invirtiendo en esas festividades? ¿De los Días de Muertos? Pues, híjole, yo creo que se han invertido casi tres, tres y medio millones de pesos. La inversión para este concierto asciende a dos millones de pesos según lo referido por el EDIT del Partido Revolucionario Institucional, mientras que el recurso total por las actividades de la celebración de Noche de Muertos por parte del Ayuntamiento es de 3.5 millones de pesos. El plan de ayer, la verdad, es que el centro de Zitácuaro, como nunca, la Feria del Pan, la Feria del Pan de Muertos, hoy hay carreras ciclistas, la verdad es que ha sido de enormes visitas. En Zitácuaro, el centro, yo creo que en estos días ha habido más de 60 mil personas visitando el centro de Zitácuaro. Y esperemos con el fin que Los Ángeles Azules. Pues, no hay una cifra como tal, pero la mejor derrama es aquella donde se acaban los tacos, donde ya no hay tamales, donde ya no hay corundas, donde al de las paletas se le acaban las paletas. La verdad es que estamos muy contentos por el gran movimiento económico. Zitácuaro tiene que ser capital económica de Michoacán. Finalmente, Ixlagua Corigüela aseguró que existen las condiciones de seguridad para recibir a los visitantes y también garantizar la salvaguarda de los habitantes, ya que si bien se cuenta con 500 elementos municipales, también se tendrá acompañamiento de la Guardia Civil y la Guardia Nacional. Con imágenes e información de Laura Ábalos, Notí 13.